Vuelvo, yo sé que fue un momento muy difícil cuando dices que te ibas a virar, ahí llega el impacto. ¿Qué pasó? Cuando llega el impacto, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que recuerdas de ese momento? Mira, yo lo único que recuerdo es que tengo una silla en mis manos y este personaje, que no merece ser nombrado, sale de la lucha y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? La gente está caliente, ¿qué hace este? Y de momento regresa y lo veo con los dos objetos que se utilizó. Yo continúo la luz y lo primero que me viene a la mente es que va a poner un objeto aquí, otro acá y va a poner una madera, una tabla, una puerta, algo asimilando o haciendo la noción de que es una mesa. Fue lo único que se me ocurrió. Y es donde bajo la guardia y suelto la silla que tenía en mano después de darle tres sillazos y voy a buscar debajo del ring los supuestos objetos que habían, porque mi lucha, aparte de ser de ataúd, que no tenía lógica, de la noche a la mañana también era de reglas extremas. Entonces, pues, la lucha de reglas extremas, la lógica es que las cosas estén debajo del ring para que cuando tú lo saques, la gente tenga la emoción de que no sabe lo que tú vas a sacar hasta que tú lo sacas. Entonces, voy a buscar debajo del ring los objetos, algo diferente a la silla que cogí y tira por ahí y no había absolutamente nada y en ese preciso momento yo estoy totalmente ajeno a lo que está pasando en el ring, que es el señor, ¿verdad? El personaje tomando el objeto y tirándolo con toda la mala intención del mundo. O sea, eso no es... Toma, cógelo, un bombita, toma, cógelo, ¿no? O sea, lo tiró con toda la intención mala del mundo. Y es donde yo precisamente, pues, desisto de buscar debajo del ring porque cuando yo alzo la faldeta no había absolutamente nada. O sea, mi lucha de reglas extremas y debajo del ring no había absolutamente nada. Yo desisto, molesto, pero molesto porque la lucha directa ahí, quiero actuar. Yo me levanto y cuando voy a dar el primer paso mirando para un horizonte, buscando a ver si había un objeto que pudiera coger, es donde pasa lo sucedido. Gracias a Dios, el sol de hoy, yo no tengo, en verdad, yo no sueño, no tengo muy... Yo no tengo movimientos involuntarios, yo no necesito medicamentos, gracias a Dios, tu bien de salud. A lo que pasó, dejaba estar en cama. Entonces, estoy aquí hablando con ustedes, si una persona normal, trabajo, hago unas cosas normales, como una persona normal, sabe. Gracias a Dios, a la misericordia de Dios, definitivamente. Pero yo caigo en el piso y ahí yo borré todo. Yo despierto tres días después en el hospital. So, en el video tú vas a ver que aparece un supuesto médico, aparece un montón de gente y me hacen caminar. Y lo que tú piensas es, este muchacho es fuerte. Yo no recuerdo eso. Las personas que estuvieron presentes, estas amistades que hice en el camerino, me dicen que mis ojos estaban completamente blancos y que estaba caminando como si fuera arrastrado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo llegué al camerino? Porque el camerino era un segundo piso y el único acceso al camerino era una escalera de la giratoria. En el que sabe de la escalera que estoy hablando, cabe una persona. Y si sube y baja a otra, tienes que rasparla. ¿Cómo me subieron? No recuerdo nada de eso. Tengo parte de mi equipo de lucha y de trabajo. Los grandes talentos de Arenado Calpán, los golpeadores, Dragon Bay y Canilupus. Y ellos estuvieron presentes ese día. Entonces, no hace mucho estuvimos en Texas. Estuvimos compartiendo camerinos, estuvimos compartiendo aventuras. Y ellos me contaron que yo estaba en el camerino sentado, me tenían sentado. Y que alguien me estaba apretando aquí atrás, haciéndome presión. Y que lo único que yo decía es, no puedo ver, tengo ganas de vomitar. Y estaba vomitando y vomitando. No, pues, obvio, tú tienes un bloque en la cabeza, entiendes. Eso es, tengo ahí, tuve 3 CPR de camino al hospital y donde me estabilizan. Y entonces, donde eventualmente me operan de emergencia. Y gracias a Dios, pues, estoy aquí porque esas operaciones son un centímetro para el lado y te quedaste para polígico. ¿Me entiendes? No tengo movimiento involuntario. Si el golpe es en el lado, para los que saben y los que no saben, si el golpe es en la cabeza. Si tienes un golpe en la cabeza, un médico no te va a hacer caminar. Por eso yo digo que el supuesto médico. Porque yo no soy médico y sé que tienes que levantar a una persona en posición horizontal. Camillas. Pero a mí me hicieron caminar. Eso, aparte de inteligencia total. Y, ¿verdad? Para los que no saben o saben, si tú recibes un golpe en la cabeza, ya sea derecho o izquierdo, se va a afectar alguna parte del lado contrario. O sea, mi golpe fue en el lado derecho. O sea, estábamos, ¿verdad? En todas las citas que tuve con mis médicos, neurólogos y todo eso. Estuvimos pendientes a los movimientos del lado izquierdo. Y, gracias a Dios, ninguno. Ninguno, gracias a Dios. Podríamos decir, dentro de lo peor, ¿verdad? Que fue un impacto de un bloque. Lo bueno fue que salió sangre. Porque si no, esa sangre se hubiese convertido en un coágulo. Hubiese sido peor la situación. El ejemplo que siempre me utilizaron los médicos. Siempre me decía, wow, tú eres el caso de Pritchard. Que es el boxeador puertorriqueño. Que, ¿verdad? Que boxeando su oponente de manera sucia, le dio unos puños en la parte de atrás de la cabeza. Y le provocó, este... ¿Verdad? Está ahora mismo en cama. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo el mismo golpe, pero yo tengo fractura. Él no tuvo fractura. Por lo tanto, el golpe no sale de su cabeza. Afecta el cerebro. Y al yo tener fractura, el golpe sale de mi cabeza sin afectarme el cerebro. Y es por eso que no estoy... ¿Verdad? Una condición más lamentable. Gracias a Dios, estoy aquí. Pero esa es la diferencia. Y entonces, los médicos que veían mi CIDI, todo lo que me habían hecho, las pruebas y todo. En México, en Puerto Rico, que me veían, que veían el proceso y que ellos se asombraron. Y me decían, hermano, tú eres un milagro. Tú estás de pie, es una verdad. Brother, sabes, tú eres para estar en cama. Es más, tú se supone que ahora mismo tú no estés caminando, porque por lo menos tengas un mes de descanso. Y yo, después que desperté en el hospital, al día 6, yo estaba caminando y me regañaron. Los médicos en México me regañaron porque me decían que tú vas a sentir que estaba acostado y yo en que necesito ir al baño. Porque yo actuando como si nada hubiera pasado. A todas estas, cuando yo despierto en el hospital, las personas que estuvieron pendientes a mí, que me cuidaban, ya sean fanáticos, gente que no conocía, luchadores que no conocían, luchadores que conocían, se tuñaban. Cada vez que yo abriendo los ojos, aparte que estoy aturdido, tengo anestesia todavía en el cuerpo. Yo despertaba, me tocaba, no tenía pelo. Yo, entonces, no sé por qué estoy aquí y preguntaba por qué estoy aquí y me decían, no, pasó un accidente. Nunca, nunca crean que eso fue un accidente. Eso fue un atentado. Eso no tiene otra descripción. Vean el video y eso fue un atentado. Y todavía el que defienda, de verdad, Dios mío, necesitan. Y también el que diga que lo mío es una falacia. De verdad, que necesita ayuda mental. Oye, mi cicatriz empieza, creo que me la maquillé, empieza desde aquí hasta acá y son 35 puntos. O sea, tú me vas a decir que yo me hice 35 puntos en la cabeza por engañar a la gente. No, come on. phenroe. No. No, no. Gracias.